Aquí no le gusta un buen misterio, puede que este pruebe un poco tu paciencia, pero si te pones en modo detective, yo creo que si te va a gustar. Hola soy Brian Romero y esta es mi reseña de Muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo es la secuela de asesinato en el expreso oriente que ve regresar al famoso detective Poirot de Kenneth Branagh, ahora intentando resolver un asesinato que involucra un romance peligroso donde en su centro está una mujer muy poderosa, rodeada de gente en la que no confía. Lo primero que tengo que reconocer es la increíble dirección de Kenneth Branagh, no por nada este hombre tiene 7 nominaciones a los Oscars de este año. Sus movimientos de cámara son precisos, mostrándonos u ocultándonos de todo lo que nos quiere contar de la historia, que desde el primer acto va plantando las pistas que si pones atención se verá recompensada al final. Todo mientras usa simbolismos de los faraones egipcios y usando al máximo su no tan realista locación de Egipto. Sí, el CGI no es nada sutil, pero no solo Kenneth hace un gran trabajo dirigiendo, se luce en su interpretación de Poirot, se nota a leguas que se está divirtiendo muchísimo con el personaje. Y que me sorprendió también que en esta secuela vemos que es un poquito más personal para el detective, siento que fue una excelente decisión, porque al ponerlo en medio del asunto ya no vemos como si él fuera un forano viéndose adentro, sino que él es ya parte de toda la tragedia. El resto del elenco hace un buen trabajo, pero nada sobresaliente. Eso sí, honestamente, yo creo que la química entre Armie Hammer y Gal Gadot es tan real como los templos egipcios de la película. Mención aparte para Emma Mackey como la apasionada Jacqueline de Belfort y Tom Bateman como Book, fueron de lo mejor de la película. La historia tarda un poquito en despegar debido a la elección de Kenneth de querer alargar la entrada del asesinato. Uno esperaría que a lo mejor llegaría en el primer acto, pero no es así. Pero créeme, cuando sucede, el ritmo se compone completamente y ya se va todo motor y créeme que luego ni siquiera sientes cómo pasa el tiempo. Como buena película de misterio, te hace sospechar de todo mundo y te da un par de sorpresas interesantes a la hora de la gran revelación, haciendo la experiencia muy satisfactoria. Me gustó que la historia nos llevara más hacia adentro de la personalidad de Poirot y la verdad yo sí conecté mucho más con él en esta parte que en la primera, pero también vemos que aunque este sigue siendo técnicamente su trabajo de ser un detective, el ver cómo le afecta y ver cómo se está desarrollando la historia, hace que esta película sea muy entretenida e ideal para los fans del misterio. Muerte en el hilo, tardan en encender, pero cuando lo hace, agarra velocidad y te lleva por un viaje lleno de muerte muy entretenido. Esta película es escapismo puro y cumple con su objetivo. Sin duda, se merece cuatro estrellas. No esperes ver la película más grandiosa de la vida o la que va a redefinir el género de misterio, pero siento que homenajea muy bien este tipo de género y te vas a divertir mucho, te va a poner a pensar de inmediato. Yo cuando empecé también estaba viendo quién puede ser el asesino y te diviertes demasiado. Creo que este tipo de películas, como mencionaba, que son escapismo puro, se agradece que existan porque no todo tiene que tener un mensaje muy profundo o todo tiene que tirarle a ser una película contente para los Oscars. Qué bueno que al menos se sigan haciendo este tipo de películas que tú y tu familia pueden disfrutar completamente. Si a ti te gustó también la película, cuéntame qué te pareció en los comentarios y si prefieres esta secuela o la primera parte. Y también, si te gustó este video y te gusta cómo hacemos reseñas, nos apoyarías muchísimo, créeme, si le das un like y consideras suscribirte y compartes este video con tus amigos cinéfilos o si también tienes planeado ver esta película con alguien más para ver si les conviene ir a verla o no. Pásala bien y nos estamos viendo en la próxima.